Que toca hoy gente, hoy toca Jaro Reforma, tu construyes, yo reformo Entonces toca la casa de Ariadna BF123 Que es una casa de un dormitorio y una habitación Como vemos aquí, sencillita, muy buen trabajito con los tejados Vamos a trabajar con tejados, eh Tenemos esta casita, me gusta, porque tiene muchas ventanas gente No voy a tener que estar llorando por las ventanas A ver, entramos Oh, Dios mío, plataforma Una elevación con el saloncito, que fantasía, por favor Y luego tenemos un pasiguito que nos lleva a la cocina Y por aquí tenemos un baño con elevaciones Ojo, ojo, ojo Os han gustado las elevaciones, eh Y luego, en las escaleras, vamos En las escaleras, no, con las escaleras Vamos a la planta de arriba Ah, que es como un loft Vale, que chulo Me gusta con la habitación Vale, me encanta la forma de esta casa Tiene mucho potencial, eh Para menos mi gusto Y aquí vemos la entrada y todo ¡Me gusta mucho! Ah, mira, que aquí también tiene una plataforma Creo que esta plataforma sí la pueden utilizar Voy a poner, eh, juego base Que ya sabéis que las reformitas estas son con el juego base solo Y vamos a ir directamente a la entradita de aquí Porque la casa me encanta Y tiene una estética muy, muy realista O sea, hay casas que son así Blanquitas, todo muy cute Pero le faltan plantas Le faltan plantas O sea, ya sabéis que estáis aquí Viendo a la loca de las plantas En los Sims Importante En los Sims Así que para mí Faltan plantitas, eh Vamos a colocar cositas en la entrada Vamos a poner esto aquí Y un percherito Perchero punchón ¿Punchón? No, punzón Pero punchón También está guay, ¿no? Queda gracioso Ahora Este mueblecito No puede estar en blanco Pues en negro Creo que le va a pegar más Porque la casa Tiene como No tiene mucho color en sí Vamos a poner la televisión En otro espacio O sea, sobre otra cosa Bueno, también podría ser negro Como la alfombra La alfombra también es negra Pues aquí Uno negro y uno blanco Más plantas Aquí Para mí Faltarían habilidades en esta casa Entonces Esto Esto es demasiado Pero una Guitarrita No vendría mal Igual esto queda raro No lo sé Voy a poner la guitarrita aquí Unos libritos También me gustarían Ya tenemos aquí una Pero yo lo digo más para decorar Podríamos poner también una pecera A lo mejor No suelo poner peceras Y mira Y un mueble Que vaya Que combine No, pero este Es muy grande No me gusta Y ahí la pecerita Que yo no suelo utilizar peceras La verdad En las casas Así Pero ahora Este sofá Está muy oscuro Lo vamos a volver a poner Blanco Y vamos a mover las cosas Un poco Hacia este lado Creo que lo haría así Bueno no Tan grande Ala Que diferencia más Más grande Entonces aquí Podríamos añadir Un No despacho Pero una zona de ordenador Voy a usar El comodín De las paredes Para añadir un Semimuro Y aquí Utilizaremos El colorcillo De la pared Que no sé si lo voy a poner Hemos utilizado Uno de pared ¿Vale? Un semimuro Lo contamos como pared Y ya está Solo podría poner Tres más No suelo poner En verdad A lo mejor Otra planta En el escritorio Porque nunca Porque nunca están De más Las plantas Entonces la estantería Ahora la podríamos poner Aquí Quizá aquí Voy a ponerle El ladrillito Que es como Es que yo creo Que le pega A la casa Esto Estoy cambiando La casa Al estilo urbano Industrial urbano De verdad Pero bueno Jalo reforma Ya no No confiéis en mí Si dejáis una casa vuestra En mi poder Voy a cambiarla De arriba a abajo Pero por mero gusto ¿Sabes? No es que la casa Este mal Es que yo estoy mal Yo tengo el problema Esta no Esta Así Así no Vamos a la cocina Blanquito Es que me gusta Pero lo veo demasiado Demasiado blanquillo Entonces Vamos a tirar Por mezclar Blancos y negros Vamos a intentar Hacer una cocina Completa Voy a poner Esto La campana Así Decoración Esto no le pega Mucho Le pega más este Utensilios De cocina Unas galletas Nunca faltan El libro abierto Si que lo tenemos En el juego base Lo siento Me encanta Este objeto De decoración De verdad Es como mi pasión Yo sin este libro No existo Me encanta Me faltan más cosas Cedes No Los cedes Tienen que ir aquí Encima de Esto Orgullosa También en la cocina Vamos a poner ¿Dónde están? Las cazuelas La pizarra Que nadie tiene luego Estas cosas en la cocina Probablemente Pero bueno ¿Qué queréis que le haga? Vamos a experimentar Estoy Modo Concentración Experimento ¿Vale? Y... Jiji Voy a tener que renunciar Al cuadro Creo yo Este espejo Con alguna plantita Colgándole Sería maravilloso Pero no hay plantita Que cuelgue Esta pared Podríamos Hacerla así Es que tiene un estilo A mí esta casa Que me Me inspira Cortinas Modernas Rollo esto Aquí le vamos a poner dos Como quien no quiere la cosa Para mientras cocinas Ponerte a A Tum 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 Porque la música no llega El salón está muy lejos De la cocina Entonces El salón tiene Su equipo de música Y tú en la cocina Tienes el otro Porque Obviamente es que si no Y he pensado Que podría poner Un estante De estos Así Y así Voy a poner plantitas Ambientador Por si huele mal la casa Eh A ver Ahí Eh Socorro Son saleros Es lo que yo digo ¿Vale? Son ambientadores Juego de saleros Y pimenteros Bueno Como decía Hay que poner Saleros Y Pimenteros En las casas Jajaja 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 Pero me molaba Que pasen ambientadores Jajaja 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 Y ahora Aquí debajo Voy a tirar Eh A lo típico Ya nos conocemos No pasa nada Pero aquí Si que Voy a hacer Lo típico De siempre Y voy a colocar Una cómoda Pero esta vez Marroncita Y ahí debajo Escondido Voy a meter esto Porque esto es como Un pequeño trasterito Que tienen ¿Vale? Debajo de la escalera Ahora le colocamos Un cuadro Y Clúter Que voy a utilizar Clúter de libros Vamos a poner Los libros estos Pero en otro color Porque ya tenemos Este colorcillo En el escritorio Después Estos aquí Un cesto de zorrito Por aquí Pero voy a ponerle Este Y el libro abierto Por favor Vale Eh Si He puesto pañales Esto Esto es de Kit de bebés Vale Para el culo Y esas cosas Pero No pasa Son jabones Esta parte Ya Ahora Vamos al baño Vamos a hacer Casas Vamos a hacer cambios En el baño Aprovecharía y pondría Una ducha también Para hacerlo ya Como Vamos El baño de tu vida Entonces Lo pondría así Esto lo centraría Y aquí Aparte de una toalla Le pondría más cosas Por ejemplo Podríamos poner Ahora sí Jabones ¿No? Cesta de baño Vale Entenderé que son jabones Aquí otro Eh Aquí Eh Otros Esto Ahora en otro color Marroncito Por ejemplo Uno encima de otro Vamos a poner un botiquín Aquí Escondido Ahí Al menos Vale Ahí Eh Se ha pintado el otro lado No Así me gusta más ¿Qué hace esto aquí? Yo para qué quiero un cuadro aquí en medio Fuera de mi vista Ahora Ahora Por supuesto Tiene muchísimo sentido esto Eh Muchísimo Así que ¿Por qué no? No puedo tocar ventanas Lo que puedo hacer es ponerle una cortinita Pero bueno Son los sims Da igual Si hay una ventana en el baño Pues te ven a hacer popos No pasa nada Pues así Así está bien Ah Guardar Madre mía Es verdad Ahí mejor Me gusta ¿Dónde está el albornoz Que no es un albornoz Aquí ya está Gancho de pared Túnica del creyente Vale La escalera Madre mía El día en que descubrí Que las escaleras se sustituían así Que yo cada vez la borraba Y la volvía a poner Madre mía De verdad Ahora Aquí tenemos un espacio Que no se utiliza Porque no creo que nadie se suba ahí Entonces le voy a poner ¡Ué! Le voy a poner una vallita de estas Chiquititas Y un color Ahí Ay Dios mío De verdad Troll Trolling Vuestra streamer de confianza Así soy Y vamos a la parte de arriba Que le tengo muchas ganas Y Yo creo que voy a utilizar Mi segundo comodín De paredes Porque no voy a cerrar La habitación Ya que la gracia Es que esté abierto Pero sí le voy a añadir Un semimuro No te da calor el casco Me acaba molestando Pero No tanto Vale Le cambiaría el suelo A esta parte Voy a poner Voy a poner como moqueta Y aquí Ay me falta pintar esto Es cierto Incluso Le daría la vuelta Creo Y ahora aquí Pondría una cómoda Ahora sí De verdad Para la ropa Ya no son las cómodas Que yo he puesto Por toda la casa Ahora ya es Armario Yo habría puesto ahí Una tele Pero claro Como está la ventana Pues no me cuadraría Me falta algo En el centro de esto Ay Y ahora En este punto Le vamos a poner azul Un cuadro No hay cuadros Es lo único Así que me Llama la atención A ver Ya podría utilizar este Que lo quería poner Desde un principio Porque pensaba Que la casa Era así un poco Que como que No iba a tener muchas oportunidades De colocar yo este cuadro Vaya Y en esta casa Me daba la sensación De que era el momento De ponerlo Incluso este aquí En grande Y luego Unos más No estos Bueno estos Si pueden pegar Solo subimos un poquito Y vamos a la parte Del escritorio Que vamos a dejar Al contrario A ver Al contrario De como está abajo Arriba Va a ser Blanco Pero el escritorio Negro Y ahora Le vamos a colocar Una lamparita Así Vale A ver La cámara azul Pues azul oscuro Cortinas A lo mejor Le pegan cortinitas A esta casa En esta parte Tienen el azul De la No Pero ya Uff No Demasiado Prefiero un color Más clarito Creo yo Los sofás Vamos a dejar estos A ver Como lo Como lo coloco Esto Ajá Buen sitio Estantería Much 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 Later Una maderita Así Y pared Pared Como la que había Abajo Y en la habitación Queda fatal Estoy pensando ¿Vale? Nunca uso esta pared A lo mejor le pega Y el suelo Como podría ser Ahora con la pared Puedo probar otros suelos Así Y en la Es que en la habitación Si quería la moqueta Pero a lo mejor Otro color Porque ahora mismo Lo veo muy muy oscuro Y uno más clarito Ajá Ahora sí Ahora sí Es que me daba vibes De estilo La verdad La casa Voy a poner También Esto A ver ¿Cuál es la E? Me voy a aprender Ya que esto es la E Alfombra No Esto no Quiero Un tono más cremita La voy a hacer enorme Ya me da igual Que se queme la casa Me da absolutamente Igual todo Vamos a hacerlo Más grandecito Muy bien Y aquí lo que me habéis Dicho antes Que creíais Que iba a hacer Que efectivamente Yo había pensado En hacerlo Y al final Lo vamos a hacer No me arrepiento De mis actos Ahí me falta Un cuadro enorme Como lo que hemos hecho aquí Así Vamos a dejarla De esta forma La casa Y vamos a ver Los suelos De la parte de abajo Porque hemos cambiado Las paredes Pero no hemos cambiado Los suelos Y yo creo que también Le vendría muy guay Un cambio Voy a dejarle madera Y al de abajo A ver Este ¿Cuál es? Creo Este Vale Este Quizá O este Claro Todas las habitaciones Tenían el mismo tono De suelo ¿Dónde? ¿Dónde se traspasa? Es que yo no he hecho la casa ¡Ah! Esto Ah, vale No me había dado cuenta Sí, sí Esto es con esto Sí, sí, sí Gracias Vamos a hacer la parte del exterior A ver Que se nos ha mezclado Vamos a colocar aquí esto Y luego El liso de Esta parte Para Los lados Vamos a cambiar El colorcillo A este El suelo No lo voy a tocar Y La entradita Vamos a poner Juego básico Así La iluminamos Plantas Le añadimos Algún detallito Pero en esta casa Yo no le veo Un super jardín Esto tampoco lo veo Le ponemos uno Esto De jardinería Para completar un poco Las habilidades Que no tenía nada Pues ya está Pues así Una habitación Un baño Y este era el Jaro Reforma 5 ¿Verdad? Vamos a ver la casita Cómo era Y luego Cómo la hemos hecho Vale Esta era la casita De Ariadna Antes yo he dicho Adriana La casa de Ariadna Era así Vale Al entrar Tenemos El saloncito Después La cocinita El baño Subimos por estas escaleras Y tenemos como el loft Habitación Y una especie Como de saloncito Chiquitito Rincón para leer Y así Y por fuera Tiene estos colores La casa la verdad Muy mona Y nosotros Nos hemos inspirado un montón Y le hemos cambiado mucho Los colores Y el estilo Entonces Le hemos hecho Un tono más oscuro Le hemos añadido La parte de las plantitas Del cultivo Al entrar A la derecha Tenemos el saloncito Al que le hemos añadido Este mini despacho La guitarra Y tal Después tenemos La cocina Reformada Con una cosa Que ha desaparecido Pero que estaba ahí Nuestros ambientadores Que son saleros En realidad Después al girar Tenemos la zona de comer La chimenea Esto para ocupar espacio Porque estaba vacío Por aquí tenemos El baño Al que se le ha colado Este color No sé muy bien por qué Así que voy a tener Que resubirla Y al irnos a la planta De arriba Teníamos el salón Este que había antes Con estanterías Pero hemos dejado una Y la habitación Que sería así la casa Que resubirla Que resubirla Que resubirla Que resubirla Que resubirla Que resubirla Que resubirla